Gracias. Bueno, pues, bueno, bueno, sí, gracias. Bueno, bueno, como veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. La verdad que es un privilegio compartir este espacio con ustedes, por supuesto aquí con mi colega Gilberto. Y, bueno, yo voy a iniciar esta charla y lo primero que queremos compartir es que este es un trabajo de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Lo que estamos haciendo en... Ahí va, a ver si me funciona. Ahora sí, vamos a ver si funciona. Que de repente soy medio torpe. Bueno, pues, venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán en el sureste de México. Nosotros estamos ubicados en esa hermosa península que se encuentra acá en el castillo de Chichen Itza. Y antes de que Gilberto pueda hablar como presidente del comité técnico de Yucatán, antes de que él pueda apuntar nuestra historia, nuestras vivencias, nuestras vivencias de operaciones, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado caminar, pero no caminamos solos, caminamos en conjunto con ustedes como comunidad y junto con nuestra comunidad y algunos organismos estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos construyendo un ecosistema, un ecosistema. La presentación no me voy a poner a leer. La verdad es que hay información que dejamos que pueda servir como apoyo a otros colegas que están con inquietud de emprender una comunidad que está emprendiendo este intercambio. Entonces, de aquí, de estas características, solamente voy a rescatar que esta asociación, que es una asociación civil sin fines de lucro, es una asociación sin fines lucrativos, es una asociación. La asociación civil sin fines de lucro, fue fundada, fue creada 13 de abril de 2018, pero hasta febrero de 2021 inició operaciones. Pero, aparte de que iniciamos operaciones en 2021, parte de la historia que va a compartir Gilberto consiste que también, igual, en ese inicio de operaciones, vivimos otros desafíos. Contamos con un gobierno corporativo, que se tratamos igual a pintar en las buenas prácticas, se cuenta con un consejo directivo de un consejo técnico, y Gilberto, bueno, voy a compartir ese trabajo de ese comité técnico, de esa comunidad de operadores de red que estamos construyendo este ecosistema, donde tenemos que consideramos a los proveedores de servicios de internet, a las, en este caso, a los proveedores de contenido, al gobierno, a las empresas locales, las universidades, etcétera. Y lo que estamos haciendo es construir un ecosistema basado en la confianza de una comunidad. No puedo entrar, que no veo lo que hay acá, porque se refleja la luz, me voy a poner por acá. Sí, gracias. Estamos construyendo una comunidad basada en la confianza, en los intereses en común, y estamos buscando, por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de estos espacios, de lo que nosotros vamos compartiendo con nuestra comunidad de puntos de intercambio a través de la QX, nos vamos adoptando y considerando todas esas buenas prácticas desde el inicio de operaciones. Algo muy importante que nos gusta compartir es que para dar un poquito de orden, un poquito de estructura, la construcción de un ecosistema, lo que hacemos es, nos basamos en tres ejes de acción. Un eje es la construcción de la infraestructura, pero también igual de los servicios, y también igual de la adopción de las buenas prácticas, también igual nuestro eje central es la construcción de comunidades, esa comunidad que es la que, en este caso, no solamente la local, sino que igual nos sentimos identificados a nivel nacional, inclusive hasta con otras organizaciones, con nuestros demás colegas de ESPES que ya existen, los que van en surgimiento de México, y por supuesto nuestros entrenamientos, todo lo que es esa formación especializada. Ultra, en los desafíos que nosotros hemos ido documentando en este camino, en esta historia, solamente los que están subrayados son los que vamos a compartir en este espacio, que es qué es lo que hemos vivido en el inicio de operaciones, qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento, y bueno, en este caso, cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas, como es MADS. Esta es nuestra comunidad, no solamente somos Silberto y yo, esta es nuestra familia de ESPES, conformada por un consejo directivo, por un comité técnico que se ha sido Silberto, pero que está representado por los socios, y también en una comunidad que es la que, en este caso, está, en un momento, va a salir beneficiada directamente, o que en algún momento ya están trabajando en la construcción de capacidades para poder, en algún momento, llegar a un punto de intercambio. Bueno, entonces, antes de ceder la palabra a mi colega Gilberto, solamente queda compartir que cada una de estas organizaciones que salen al pie de esta presentación son las que nos han acompañado en todo este camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Como comentaba, mi compañera Carmen, les voy a platicar sobre las lecciones aprendidas que hemos tenido en las operaciones, en las operaciones, en el XPE Yucatán, y recalco, efectivamente, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido en las organizaciones que se ven debajo, han estado acompañándonos en todo momento y haciendo todo lo que, al día de hoy, estamos presentando que sea posible. Parte de lo que fue necesario hacer al inicio fue la plataforma de switching y el esquema de direccionamiento, planificar previamente sobre papel, todo lo que era requerido para poder plasmarlo, desde luego, ya en las configuraciones de cómo iba a funcionar el YXP. El de los segundos puntos es el YXP Manager. La verdad es una plataforma esencial para todo el trabajo que se ve reflejado en el YXP. Nos da toda la información necesaria por todo el peering que se realiza, el intercambio de tráfico, y nos ayuda también a saber las estadísticas, el volumen de tráfico que estamos compartiendo entre los distintos miembros que comparten en Internet en el punto de vista. Pusimos también el ROW Server, utilizamos DIR, RPKI Validator y FOLK. Habilitamos una mesa de ayuda en parte de lo importante que hemos plasmado con nuestros miembros es poder apoyarnos en sí, poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad. Desde luego que es para ellos de mucho valor que podamos dar una solución en el momento que se presenta un incidente. Tenemos las alertas y monitoreo de apios. Tomamos toma de decisiones sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo tan simple, pero tomamos y estudiamos opciones para usar un virtualizador. Y escogimos, ahí lo puse para que lo, seguramente muchos lo conocen, lo cual tiempo después voy a comentar en un momento por qué realmente confirmamos que fue una gran decisión para nosotros y por lo que nos enfrentamos en lo posterior. Posteriormente, tuvimos harto volumen de capacitaciones, no dejamos de capacitarnos desde el inicio. Nadie nos dijo previamente o no es algo desde luego muy común encontrar un ABC de cómo hacer un IXP, de cómo conformarnos, de cómo estar entre las diversas organizaciones o las diversas maneras en las que puede operar un IXP. Nos capacitamos, sobre todas las plataformas también, y que estemos listos para continuar cierta operación. El acompañamiento con la conexión de los tres primeros miembros, tuvimos ahí el acompañamiento, nos estuvieron apoyando en Mauricio de Socio y las diversas organizaciones que ya mencioné para que todo esto vaya sobre un paso seguro, que podamos ver el intercambio de tráfico inmediato. Y también, algo muy importante que hicimos, el registro de las plataformas en PID.db, IXP.db y Manners. Seguramente ya en los días previos ya vimos mucho sobre este tema. Y PID.db fue muy importante entender que tenemos que estar presentes en PID.db para que los CDNs puedan vernos y tengamos la presencia como IXP en el mundo. Brevemente, parte de lo que hicimos con el trabajo de Switch en el esquema de direccionamiento fue identificar todo el direccionamiento que tendríamos que organizar para IPv4. Y de igual manera lo hicimos para IPv6, de manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse, poder asignarles lo correspondiente para que esto sea posible. Este es, bueno, algunas pantallas de nuestro IXP Manager. Ayer, en la parte izquierda, vemos claramente cómo estamos compartiendo el tráfico, es la matriz de compartición de tráfico entre los diversos ASN de nuestros miembros. Vemos la gráfica de la compartición de tráfico en el IXP y así mismo podemos verlo por cada uno de los miembros. Y vemos el listado de la velocidad y el registro que tiene cada uno de los miembros que a día de hoy comparten tráfico. Tenemos, bueno, aquí hay unas pantallas del ProServer y el Looking Glass, que nos ayudan precisamente a tener esta claridad entre la compartición de tráfico que se está dando. Y el RPKI Validator y Fork, en el que se ocupa la herramienta de monitoreo y administración de IXP Manager, por medio de ellos se logra, en donde se dan de alta los asociados al nodo de intercambio. Y aquí ven en el ejemplo de la imagen, como ya vemos que tenemos la validación de RPKI para determinar algo. Tenemos el monitoreo por NACIO Score y tenemos nuestra plataforma de Helpdesk que nos ayuda, como les comentaba, a dar un mejor servicio proactivo y desde luego reactivo a lo que también nos manifiestan los miembros que puedan tener los incidentes que nos hacen llegar. La plataforma PDB, como comentaba, ya tenemos la presencia que cuando empezamos a conocer la necesidad de estar presentes y que nos conozcan los CDNs, pues es algo elemental y básico para que podamos tener esta representación. Y el último desafío que hemos tenido en este último año fue la decisión de cambiar de domicilio de nuestro IXP. Nosotros iniciamos el IXP en el norte de la ciudad, lo que vemos ahí es representado en el punto verde y posteriormente por temas de crecimiento, proyección y lo que necesitaban nuestros miembros y las CDNs que también estaban por llegar o porque estábamos en plática. Tomamos decisiones muy fuertes, desde luego no fue nada fácil tomar la decisión de cambiar y entre las evaluaciones que realizamos fue el tema de ubicación, el tema de precio, el tema de infraestructura y servicios que se pueden ofrecer en el determinado data center, espacio disponible para crecimiento, que es lo que comentaba, la neutralidad, conectividad, portabilidad y valor agregado. Aquí vemos algunas imágenes del trabajo que estuvimos haciendo para la portabilidad, el cambio de domicilio. Tomamos la decisión y lo realizamos en el periodo de enero y mayo de 2022 y logramos realizar este cambio de domicilio sin apagar ningún servicio del IXP. Para ello, lo que les comentaba, en parte de lo que nos ayudó, el elemento fundamental fue la virtualización que tenemos por medio de Ganetti, nos permitió entre los equipos de redundancia, trasladar primero aquellos equipos que son primarios, pero los convertimos en secundarios para ese instante y dejamos vivo el IXP. Una vez que ya estábamos en el nuevo data center, fue transparente pasar todas las máquinas virtuales al nuevo data center y terminar de emigrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en el anterior data center. Y aquí algo del trabajo que se estuvo realizando. Por último, de mi parte, como comité técnico, trabajamos como comunidad, como comité técnico, las políticas de PIR y las políticas de ROBSERVER. Esto fue algo muy necesario para la sana convivencia y claridad para nuestros miembros de cómo deben estar trabajando, cómo vamos a convivir, para que podamos tener un orden en el compartimiento del tráfico. Gracias. Gracias, Gilberto. Bueno, de cierta es que estamos llegando al final de esta presentación. Aquí nada más es para compartir qué es lo que estamos haciendo en este momento. Con eso vamos a estar concluyendo. Bueno, ICSI, gracias al apoyo que hemos tenido con la ICSI, con la Society y la ACMIT, hemos podido, estamos participando de Manas y estamos ayudando a nuestra comunidad de participantes, de asociados de ICSI, a que igual participen en el programa de operadores de red que tiene Manas, uno de sus cuatro programas. Inclusive aquí, este asociado que se llama RAN, está igual por acá. Entonces, digo, la transmisión es que la comunidad de ICSI también igual conoce de esta comunidad. Conoce quién es LACNI, conoce quién es la comunidad de LACNO, conoce quién es la CIEX. Entonces, eso es lo que igual tratamos de transmitir. No tenemos una comunidad aislada y que está ahí construyendo un ecosistema, sino que esta misma comunidad es parte de esta comunidad. Bueno, nosotros seguimos trabajando para ir acompañando a la comunidad de los asociados y a los que están en proceso para que puedan participar igual de Manas. Bueno, nosotros trabajamos en una agenda en común. Eso es lo que nos rige. Siempre hay una cuerda. Ahora, como bien mencionó Gilberto, trabajamos en la portabilidad en el nuevo sitio. Estos son los puntos que seguimos trabajando en este despliegue de hiperversión 6, que ahí nos estamos apoyando, buscando cómo nos vamos a ir apoyando en este caminito. Y también igual, bueno, también igual estamos buscando la vinculación con practicantes de universidades para que igual los formemos y ellos posteriormente puedan participar o puedan hacer sus prácticas con nuestras asociadas, pero ya con un conocimiento previo. Y de que es la gobernanza, temas básicos de roteo, etc. Y estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para incrementar nuestra masa crítica de intercambio de tráfico. Bueno, ¿qué tenemos en proceso? Estamos ahorita justo en estos días, estamos en la puesta de operación, por fin, de nuestro propio tránsito a internet, que nos va a servir igual para poder dejar en operación nuestro primer caché, nuestra primera sede. A través de este mismo enlace de tránsito, tenemos igual comprometido el poder liberar por fin, nuestro colector de rutas, el delines en reverso, un servicio de alto de Ralf Atlas, igual un red server, esto gracias a un apoyo del ACMI con infraestructura. Entonces, ya están listos los seguidores, ya están configurados, o algunos están en proceso, pero lo que nos hace falta es ese primer punto, poder dejar liberado a este tránsito interno. También igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la península. La península está compuesta de tres estados, ahora hay uno que está llegando de Campeche. Y también digo algo muy, muy importante, aunque si es un espacio técnico, es muy importante la colaboración y la participación en comunidad. Estamos sumando sinergia en el ejemplo que ustedes nos dan en estos espacios, de poder colaborar y ir de la mano y hacer una agenda en común con nuestros colegas de YXP que hay en México. Como es el caso de Cisica, aquí tenemos en Silvia, tenemos igual a Mexa y es, que también igual a la que se encuentra Maricio Flores, y también igual a la que se encuentra Maricio Flores, que es representado en este evento por Salvador Raquel. Entonces, todos somos una sola comunidad y en algún momento, también igual de ellos, vamos a aprender de cómo han ido sorteando esos desafíos y eso es algo que consideramos muy importante. Y consideramos que eso es muy importante, solo resta en nombre de la familia de YXP que podamos agradecer a Internet Society, a LACNIC, a LACNIC, a LACNIC, a LACNIC, a México, a Edmundo, muchas gracias, y también, por certeza, a SOSIO. Muchas gracias, aquí estamos, Gilberto, que es nuestro servidor y que estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para dos preguntas y hay una pregunta remota de Henry Godoy, que se la voy a leer. Henry Godoy, que las presentaciones por el trabajo. Me gustaría saber cómo se realiza la documentación de toda la red. Hay un equipo específico o personas responsables. Se documenta inmediatamente cada vez que se cambia alguna información. Y saber si se utiliza algún software para ello. Y saber si usan algún software para ello. Sí, qué bueno que tocan esa pregunta. Parte de lo que se comenta es que nosotros crecimos o estamos creciendo como comunidad. En la participación, tanto del comité técnico y quienes estamos involucrados en todo el trabajo y el proceso del IXP Yucatán, pues lo hacemos como actividades adicionales a nuestras labores. Aportamos desde cada uno de los miembros que, cuando cambiamos tráfico o que pertenecemos a la asociación, aportamos de nuestro tiempo para que todo lo requerido, incluyendo el soporte que mencioné, pueda ser efectuado por cada uno de nosotros. Y sí, inmediatamente lo tenemos todo documentado. No utilizamos algún software específico, pero sí tomamos acciones y documentamos. Y mencioné, tenemos la mesa de ayuda, por lo cual todo ahí también queda registrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias, Henry. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, al micrófono. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, al micrófono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. De hecho, solo quería agradecer a Denise, a la equipo de IXP y por los precedentes que están sentados. En cuanto a organización, la verdad es que está bastante bien estructurado. Hace rato que presentaba a Douglas el tema del buen comportamiento de UNXP, yo decía, ¿y dónde está el manual de usuario de UNXP? O sea, ¿dónde están las checklists que tenemos que hacer? Pues la verdad, todo se construye en el camino. Entonces, conociendo ya la historia y conociendo más detalles, me parece que es una labor bastante importante y que al menos yo como representante del IX Monterrey tomo para poder, digamos, hacerlo más rápido, más eficiente y tomar las mejores prácticas. Creo que ayuda muchísimo, al menos en nuestro proyecto y yo espero que también ayude a otros. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, un aplauso para Carmen Egilberto.